Y bueno, ya nos va a contar él, en la Sanela 50. ¿Cómo andás, Pablo? Gracias por atendernos, buen día. Bueno, y contanos un poco cómo surgió esta locura, así se dice. Sí, señor, podés decirlo. ¿Qué tal, Marcelo? A vos, a toda la gente. Bueno, una travesía, por así decirla, linda. Arrancamos el jueves, y jueves es 6 de la mañana, salimos más o menos. Llegamos a las 3 de la tarde a Santa María de Punilla. Un viaje de locos, pero lindo, linda. La verdad que una experiencia muy linda. A la velocidad, obviamente, de ella. No podés pedir más que 40 kilómetros por hora. Así que bueno, pero lindo, una linda experiencia, Marcelo. Muy linda. ¿Cómo surgió la idea? Mira, viste que hoy en día están un montón de esos videos en las redes sociales. Y bueno, vi un video de un muchacho ahí que era de Rosario, que se fue hasta Mendoza, en una sanelita. Y bueno, de ahí me renació esa locura de por ahí de querer hacer un viaje también, viste. Y bueno, hasta que se dio, o sea, acomodamos obviamente bien la moto, le pusimos luces, le acomodamos bien acorde a lo que te pide hoy en día la caminera, hay que decirte, los guiñes, las luces, todo obviamente reglamentario. Y salimos, salimos así, de rompe y raje. Sin mucho para planear, se surgió y salimos, salimos así de loco, de loco. Una cosa muy linda, una experiencia muy hermosa, sinceramente. ¿Cómo fue el recorrido? Bueno, el recorrido, salimos de acá, paré ahí en La Para, tengo un muchacho amigo, un muchacho mío, y nada, salí de acá, cargué combustible ahí, pasamos a visitarlo de él, y de ahí salí, hice tres paradas de viaje de ida, hasta que llegué allá. Bueno, el cuerpo obviamente fusilado, pero bueno, después una vez que uno llegó allá, ya está, el desahogo obviamente de haber llegado, bueno, pasé un fin de semana allá con un amigo que tengo, de ahí obviamente salimos a recorrer, fuimos hasta el Dique San Roque, Carlos Paz, todo con la nave. Obviamente, tuve algunos percances por el hecho de la subida, pero bueno, lo pudimos pasar obviamente caminando, pero bueno, lindo, y después tomamos el regreso el domingo, el domingo 10 de la mañana me tomé la vuelta para acá, para Mortero, y llegué acá a 6 de la tarde más o menos, con bastante viento frío, pero bueno, ya el desahogo después de entrar a Clara Ciudad a casa, por así decirlo, fue impresionante, la sensación es muy linda. Me he encontrado con gente de Mortero allá también, en la ruta, que también me han filmado, me han tocado cocina, fue una linda sensación, encontrar a gente de Mortero allá, que te reconozcan, fue lindo, o sea, fue un impulso más como para volver en la moto tranquilo, te soy sincero. ¿Cuántos kilómetros recorridos? Más o menos, sacábamos la cuenta, 700 kilómetros. De acá hasta allá, tengo 320 más o menos, y después obviamente todos los kilómetros que hemos recorrido allá, el Dique San Roque, Carlos Pá, y bueno, poco que dimos vuelta ahí, más o menos 700 kilómetros el cálculo que hice de viaje, y obviamente manejándonos allá. Así que, pero lindo, lindo. ¿Con qué tipo de situaciones pueden ser buenas o malas te encontraste en la ruta? Bueno, gracias a la mayoría es buena, porque muchos automovilistas, mucha gente en auto, en camión obviamente voy viajando a 40 kilómetros por hora, y la velocidad de alcance de un auto nuevo es muy rápido. Gracias a Dios, bueno, me he encontrado con gente que ha parado atrás mío, frenado, poner baliza, abrirse bien, para pasarme, para hacerme sobrepaso, y bueno, están los menos que también, hacen ese tipo de maniobras, por ahí arriesgándote, por decir, venir en auto de frente y pasar, pasarte ahí pegado, pero bueno, gracias a Dios son los pocos, pero me he encontrado con esas situaciones. Obviamente yo también me manejo todos los días en la camioneta, y bueno, por ahí uno también es imprudente, por así decirlo, de pasar un ciclista muy cerca, y bueno, y me tocó de esta manera circular en la moto y vivirlo, ¿viste? Hay mucha gente muy temeraria, ¿viste? Pero bueno, son los menos, gracias a Dios. Muchos camioneros que han reducido la velocidad, me han pasado bien, pero no, no, gracias a Dios son los menos, pero no, como te digo, chaleco, casco, guiñe, luces, todo reglamentario, no me paró ningún control, que eso es lo más sorprendente, por la moto, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, bien, bien, una linda experiencia, como te digo, linda. Apenas te vimos, también en la consulta de los chicos en piso, el tema del asiento. Y bueno, el asiento es ahí, es todo un tema. Le pusimos ahí, tuve un muchacho amigo conocido en Prima, bueno, que me dio un pedazo de cuero de oveja, así que con eso, gracias a Dios, lo pudimos demasiado, ¿viste? Por el asiento que es demasiado cómodo, por así decirlo. Y bueno, y el tema del consumo de la moto, me hice 200 kilómetros con un tanque, me llegó un videocito en el medio, pero bueno, lo probé como para ver cuánto era lo que me gastaba. Con el tanque me hice 200 kilómetros, así que un lujo, súper económico el viaje, pero bueno, lindo, lindo. ¿Es un impulso para hacer otro viaje? Sí, la verdad que bueno, como te digo, las horas de viaje que yo le metí, te da tiempo a cantar la canción que tenés en la cabeza, de hablar con vos, de charlar de por ahí algún problema que tenía, qué sé yo, y bueno, y a la vuelta sí, ya venía, por así decirlo, planeando otro viaje. Tengo gente conocida allá en Entre Ríos, en Santa Elena, así que bueno, en teoría sería el próximo viaje, pero bueno, más adelante, vamos a recuperarse un poco de cuerpo, y después lo planeamos, pero sí, la idea está en seguir, y hacer otro viaje así largo también. Así que bueno, vamos a ver cuándo lo lanzamos. Bien, bien, en Carlos Paz, ¿qué pasó? También, fue un momento, este, de una experiencia nueva con un motoquero. Sí, en Carlos Paz, bueno, me pasó una situación de un muchacho ahí, que también, obviamente, tenían una moto, no sé, creo que era mil, semejante moto, y bueno, y bueno, llamaba la atención, viste, de ver dos personas, y estar por aquellos lados, viste, así que bueno, llamaba mucho la atención la moto, he ido, fuimos, hicimos el camino a la 100 curva, y también estábamos en la parte más alta, y veían estos locos, viste, en la motita esa, pero bueno, así que bueno, pero linda, linda experiencia, viste, llamaba la atención, obviamente. Algunos, bueno, lo tomaban como chiste, viste, pero, qué sé yo, dentro del casco, uno, viste, habla solo, y quizás no entienden la magnitud que tiene, viste, porque uno dice, bueno, sí viajaba en la moto, pero es impresionante, es impresionante el viaje y todo. Hoy ya de regreso, en lo personal, qué significó? En lo personal, fue algo muy lindo, la verdad que, yo creo que todo el mundo por ahí, vive a 2000, ¿no es cierto? Vivimos con muchos problemas personales, los problemas que pasan en la ciudad, y bueno, y tomar de este tiempo, y hacer un viaje de esto, la verdad que, te desenchufa de todo. Te desenchufa de todo, te deja, te hace dejar problemas atrás, y bueno, y es una aventura, soy sincero, imagínate que me emociono por, por este viaje, viste, porque, a veces uno no tiene el momento de, de hablar, viste, con los problemas, familia y todo, viste, en general, pero bueno, fue lindo, fue lindo, fue lindo, lo único que puedo decir. Bueno, y además, teniendo en cuenta la velocidad, podías ir, este, disfrutando también el paisaje, que muchas oportunidades, cuando viajamos, ¿cómo no lo hacemos? Sí, no, no, olvídate, yo he ido muchas veces, con mi familia, para aquellos lados, en la camioneta mía, y qué sé yo, uno por ahí se sienta, vos va, qué sé yo, 120, 110, y no, no tomás dimensión de las cosas, ¿no es cierto? en una parte, yo pasaba ahí, el puente, ahí de, ¿cómo es? El de la Sota, y es impresionante, la vista que tenés, las montañas, obviamente, por la velocidad, que te permite también, observar todo eso, pero lindo, no, no, es impresionante, lo que podés llegar a ver, obviamente, tranquilo, en la velocidad de la moto, ¿no es cierto? Así que, no, no, la verdad que estoy, orgulloso, y es una máquina, es una máquina. Pablo, muchísimas gracias, bueno, algún mensaje final. Gracias a ustedes, y bueno, gracias por venir, ¿viste? Por ahí uno no tiene, no sé si no tiene dimensión, a veces, de lo que puede generar, ¿viste? Con una locura, pero bueno, y a toda la gente que lo pueda hacer, que lo haga, no hace falta, si tiene, cualquier moto, cualquier moto, no hace falta, acá está la clara, que cualquier vehículo, que se mueva, que tenga motor, podés ir a cualquier lado, así que, el que lo pueda hacer, se anime que lo haga, que es una sensación muy linda, es muy linda, así que bueno, muchas gracias Marcelo, a tus compañeros, y a toda la gente. Por favor, gracias a ustedes. Pablo Toroza, chicos, bueno, este.